Música Este es el mejor, uno de los mejores del mundo Y no hay No se le ha hecho historia En la ciudad de Buenos Aires Marilson Gómez Muchas gracias Gracias Marilson Por esto, por este espectáculo Felicitamos Que tuvieron la ciudad de Marilson Cada vez en la 21 Ya, claro, de la ciudad de Buenos Aires Pero, amigos, más y menos Pinsas, ahí con el ganador Con Marilson Para la pelota de un sacero De la ciudad de Buenos Aires Música 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 It's taking me higher, higher, higher on the ground Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.